Llegamos al cuarto video sobre la EQ6R Pro y esta vez les voy a mostrar como ponerla en estación espero que hayan visto los otros videos, se los voy a dejar por acá con eso van a tener todo listo en la montura para poder comenzar a utilizarla lo próximo es ponerla en estación para que sea precisa con los GoTo y se ubique en el cielo vamos a verla bueno, esperemos que salga bien esto porque hay mucho ruido dando vuelta para la puesta en estación de la montura lo que tienen que hacer es encontrar el sur si están en el hemisferio sur o el norte si están en el hemisferio norte esto es exactamente igual para todas las monturas ecuatoriales ¿qué es lo que tenemos que hacer? voy a poner siempre como ejemplo el hemisferio sur, que es donde yo estoy y repito, para lo que está en el hemisferio norte cambien cada vez que digo sur, cambienlo por norte y listo se encontraron el sur donde está en mi caso está justo a mi espalda lo que tienen que hacer es apuntar la montura ponerla para que el eje de ascensión recta este de acá apunte directo al sur lo más preciso posible ese es el primer paso utilicen el conocimiento que ya tengan del lugar utilicen una brújula celular, un GPS no importa el tema es que esté apuntando al sur lo próximo que tienen que hacer es regular la inclinación de la montura para que esa inclinación coincida con la latitud en la que viven en mi caso en mi caso esa latitud está cerca a los 31 grados ahora les voy a mostrar mejor lo que les decía su montura tiene que estar inclinada según su latitud en el caso de esta montura la EQ6R Pro tenemos esta guía que nos dice a cuántos grados está inclinada la montura para algunas otras monturas es simplemente un círculo graduado que está sólido con la montura y tiene al costado una flecha que esa flecha indica la posición en la que están búsquenlo para cada montura puede llegar a ser distinto yo acá les estoy mostrando la mía y para ajustar esa latitud se utilizan dos tornillos en mi caso tiene esto para dudar pero normalmente suelen ser dos tornillos parecidos ¿qué tienen que hacer? aflojarlos y si lo que ustedes quieren es que la montura apunte un poco más abajo lo que tienen que hacer es empujar con este acercarlo cada vez más y aflojar el de atrás al revés si quieren que suba bueno aquí la estamos viendo de frente a la montura otra cosa con la que tienen que comenzar es que estos dos tornillos fíjense que no es mi caso esta fue la puesta en estación de anoche tienen que estar más o menos a la misma distancia de los dos lados ¿para qué? porque cuando ustedes la apunten a su polo sigo insistiendo el mío el sur es probable que no la apunten bien y después con estos dos tornillos usted tiene la posibilidad de moverla un poco para también ajustar de hacer ese ajuste fino en este caso es lo mismo para moverla tienen que aflojar y si quieren que vaya para allá lo que tienen que hacer es ajustar este un poco ¿ven? y si quieren que venga para este lado aflojan este y ajustan este otro cuando la tengan ajusten los dos hagan lo mismo con el de la inclinación el de la latitud que les contaba recién para que la montura ya no se mueva y les permita mantener la estación mantener la puesta en estación durante toda la noche ya tenemos el tripo desnivelado con el piso tenemos la montura apuntando al sur tenemos la latitud puesta en el eje lo próximo es que la montura quede en la posición home esta posición es la misma para todas las monturas así que no hay mucha diferencia les dejo el link al video en el que expliqué cómo hacerlo para la mía repito esto es igual para todas las monturas ecuatoriales cuando tengan esto me van a decir cómo sé que estoy apuntando exactamente al sur para los del norte fácil esto no les voy a explicar nada nuevo tienen polaris bien cerca del polo si saben identificar esas estrellas ya tienen todos resuelto en nuestro caso el sur no tenemos una estrella que sea tan brillante tan cerca al polo la que tenemos es una estrella que es magnitud 5,4 si mal no recuerdo es muy débil a simple vista prácticamente no se ve tenés que estar en un lugar muy con muy buen cielo para verla así que nos tenemos que valer de otras cosas no solemos valer de un asterismo que está en la constelación del octante que ese asterismo de alguna forma nos apunta hacia donde está el polo sur también para las monturas que tengan un buscador de la polar el buscador de la polar va a tener ese asterismo registrado ahí para que lo puedan ubicar de esa forma sepan que están apuntando bien a la polar eso lo vamos a ver un poquito más adelante entonces tenemos varias formas de encontrar el polo sur en mi caso como les digo está a mis espaldas y una de las formas en que lo podemos encontrar es utilizando la cruz del sur la cruz del sur está siempre acostada con el mástil más largo apuntando hacia el polo sur si a ese mástil ustedes lo lo triplican en realidad son tres veces y media de donde está la de donde está la constelación una dos tres y media tres veces y media aproximadamente por ahí anda el polo se pueden ayudar también con las estrellas del centauro que es una constelación que está ahí no más una de esas alfa centauri la más cercana a la tierra y esas dos estrellas si parten de la mitad de donde están esas estrellas y trazan una línea que salga perpendicular a esas dos estrellas ese sí tiene que juntar con la línea que viene del mástil mayor de la cruz del sur en ese lugar donde se junten aproximadamente por ahí anda el polo sur estas son las formas que tenemos de encontrarlos yo lo que recomiendo es darse una vueltita por la zona con binoculares si los tienen porque se tienen que acostumbrar a dónde está el asterismo al tamaño que tiene el asterismo para que sepan exactamente qué ver las estrellas como les digo son débiles y al ser débiles no hace que sea muy fácil encontrarlo perro vecino hablando qué más bueno entonces esto es lo que les digo dense una vuelta por el lugar con binoculares de esa forma lo van a encontrar van a saber bien dónde está y se les va a ayudar a poner en estación el telescopio más rápido lo que les recomiendo es que si el telescopio tiene un buscador de polar lo usan eso es lo mejor para encontrar más fácil el polo sur pero primero tienen que saber más o menos dónde está y apuntarla bastante bien a la montura el buscador no les va a mostrar una porción muy grande del cielo entonces si no están ya cerca donde está el asterismo no lo van a encontrar y se lo van a pasar dando vuelta me pasó se lo van a pasar dando vuelta por un lugar muy difícil de encontrarlo la otra es que usen software en mi caso que tengo el telescopio guía puedo utilizar software para que vea cómo se van moviendo y cómo van cambiando el lugar las estrellas y en base a eso calcule la distancia con el polo y me vaya guiando en qué tengo que tocar para hacerlo PHD2 el software que uso para el guiado de la montura hace eso de hecho de hecho es el que yo uso y con eso logro un alineado bastante preciso ahora les voy a mostrar cómo utilizamos el buscador de la poblar para el hemisferio sur el del norte es más fácil si necesitan que lo revisemos después ustedes me avisen y creamos un video específico para eso aquí está el cielo como se va a ver esta noche aquí tienen el polo sur para que lo vayan ubicando aquí está la cruz del sur tal como vimos hace un rato y aquí están las dos estrellas de centauros que nos van a ayudar con las dos guías a encontrar próximamente el polo sur abajo del polo sur en esta tarde se encuentra Octante que es la constelación que tiene el asterismo que vamos a buscar vamos a acercar un poquito y el asterismo recién se empieza a hacer un poco evidente a esta altura acercamos un poco más acá las estrellas más brillantes del asterismo ya se ven solo hay una que se ve poco y aquí están ya están las cuatro estrellas perfectamente visibles sobre este asterismo sobre el que vamos a trabajar utilizando el buscador de la polar para encontrar el polo sur y ver si realmente estamos bien alineados respecto de ese polo sur aquí ya tenemos ubicado el asterismo con lo cual lo que tenemos que hacer es comenzar a ver a través del buscador de la polar y ahí vamos a ver que este asterismo está dibujado en ese buscador la posición en la que estemos bien alineados con el polo sur es cuando el asterismo que está dibujado en el buscador de la polar está exactamente arriba coincide perfecto con el asterismo tal cual lo estamos viendo en el cielo para esto lo que tenemos que hacer es correrlo hacia los costados arriba abajo y rotarlo hasta que coincida en este ejemplo el punto central del buscador está un poco hacia abajo y a la izquierda del polo sur aquí lo vemos porque está marcado en el software pero de noche no lo vamos a ver así que nos tenemos que concentrar en el asterismo lo primero que tenemos que hacer es rotar el buscador de la polar hasta que el asterismo que está dibujado en el buscador coincida en posición con el que estamos viendo en el cielo todavía no intenten ponerlo exactamente arriba pero primero que coincida esto nos va a ayudar a ubicarnos qué es lo que tenemos que hacer si tenemos que desplazar hacia arriba hacia abajo o qué costado la montura una vez que el dibujo coincide en posición con el asterismo empecemos por lo horizontal movamos la montura horizontalmente haciendo ajustes finos con los tornillos que les estoy mostrando ahora para que coincida horizontalmente con el asterismo acá es probable que necesitemos hacer algún otro ajuste en cuanto en cuanto a la rotación ya lo tenemos ubicado horizontalmente en rotación estamos más cerca ahora que queda vamos arriba y abajo utilizando estos otros dos tornillos de la montura hasta que hasta que logremos que esté más cerca en la posición vertical llegado a este punto seguramente necesitamos rotar un poco más mover nuevamente horizontalmente mover nuevamente verticalmente y así iremos iterando hasta que logremos que el dibujo quede justo justo arriba del asterismo logrado esto estamos apuntando exactamente a la polar tenemos la montura bien alineada bueno costó este video mucho efectito mucha flecha pero bueno creo que era la mejor forma de explicarles cómo se pone en estación y con qué se pueden llegar a encontrar mientras lo están haciendo espero realmente que todo se haya entendido que puedan disfrutar de su montura como les dije varias veces en el video esto sirve para muchas monturas ecuatoriales no solo para esta en particular así que fíjense la diferencia que esta montura tenga con la suya no deberían ser muchas y la puesta en estación les va a servir incluso ubicar el pueblo sur les puede servir para mil cosas más bueno no tengo mucho más que contarles por ahora así que si les gustó síganme déjenme un like en el video para saber qué está o mejor comenten a ver cómo les fue con la puesta en estación qué tanto se les complicó y bueno nos veremos en el próximo video chao chau chau Gracias por ver el video.